Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Antes de empezar el programa les quiero recordar que hoy es 17 de febrero del 2017 y mañana se presenta Pequeño Manual de Anatomía Masculina, libro de Analia Pinto. Yo tuve el gusto de escribir el prólogo. Y nos vamos a ver mañana, vamos a poner acá, Humberto Primo 471. Dicho esto, empezamos con el programa de hoy. Resulta que la vez pasada en el Taller de Corte y Corrección, Cristian Acevedo subió un decálogo para cuentistas de Julio Ramón Ribeiro. Este cuentista peruano, fallecido en fines del siglo XX, en 1924, si no me equivoco, pueden encontrar cuentos de él en Ciudad Ceba, incluso este decálogo que me encantó, porque acá justamente cuando leo el decálogo este que no conocía, gracias Cristian de Paso, Cristian Acevedo, por subirlo, cuando después de leerlo puse esto, dice, a quienes estén leyendo esto y aún no han pisado el Dimarken Bunker, o sea el Bunker de Dimarco es esto, el Taller de Corte y Corrección, donde físicamente damos los talleres, sepan amigos, a los que están leyendo esto y los que están viendo este programa, que bajo estas premisas trabajamos el cuento en nuestro grupo del TCC, sepan a qué atenerse, un cuento es un cuento y si no, no es nada. Vamos a analizar un poquito qué dice entonces Julio Ramón Ribeiro, aquí en este decálogo. Miren, por empezar tenemos, después de bla bla bla, empieza el primer punto del decálogo, dice, el cuento debe contar una historia, no hay cuento sin historia, el cuento se ha hecho para que el lector pueda a su vez contarlo. Esto me parece formidable, de arranque es impresionante y sobre todo el final, el cuento se ha hecho para que el lector pueda a su vez contarlo. No les pasó nunca que salen de ver una película apasionante y dicen, mira, tengo ganas de contársela a todo el mundo, pero bueno, a nadie le gusta que le spoileen nada, así que para qué arruinar la cuestión. Pero es cierto, cuando uno recibe un cuento realmente sensacional, una historia que realmente vale la pena, le da enorme, enorme satisfacción poder relatarla. Y ahí tenemos una clave para poder descubrir otro de nuestros trucos, para descubrir si hay cuento o no. Bueno, si vos la historia que escribiste se la podés contar a otro y otro a su vez la puede contar en voz alta, y a vos mismo en voz alta, bueno, vas a tener un cuento. Si lo pudiste hacer, ahora fíjense esto, yo digo, por ejemplo, el otro día fui a buscar trabajo, me cansé muchísimo y en todos los lados me salieron las puertas. Ya está, terminó. ¿Le gustó el cuento? Bueno, en todo caso, con eso podré escribir acerca de lo mal que están las cosas en el mercado laboral, que cuesta muchísimo conseguir trabajo. Pero, ¿de ahí a poder con eso escribir un cuento? Mire, yo creo que, indudablemente, como dice acá Rivero, el cuento se ha hecho para que el lector pueda, a su vez, contarlo. Eso le puede llegar a interesar a un amigo. Che, qué lástima, no encontrás laburo. Bueno, vamos a tratar de darte una mano, pongamos tu currículum en el Facebook, a ver qué pasa, algo. Pero no para satisfacer a un lector que quiere que le cuenten una historia, simplemente. Ahora, si los lectores y los escritores piensan que la literatura es un deporte para exquisitos, que solamente es una especie de estructura de lenguaje, con cierta musiquita y nada más, bueno, acá, en el taller de corte y corrección, nosotros aprendemos qué es un cuento y cómo contarlo. Así de sencillo. La historia del cuento puede ser real o inventada, dice el punto 2. Si es real, debe parecer inventada y si es inventada, real. Muchas veces uno nutre su cuento, sus historias, con elementos tomados de la realidad. Eso es así. Ahora, muy pocas veces uno puede contar las cosas tal cual fueron la realidad, porque la realidad no discrimina. La realidad es como es, es un caos. De ese caos real nosotros podemos llegar a sacar ciertas características de algunos personajes y con eso, el personaje de la vida real, y con eso es armar a un personaje nuestro, personal. La historia del cuento puede ser real o inventada. Si es real, debe parecer inventada. Y si es inventada, real. ¿Por qué dice si es real debe parecer inventada? Y porque muchas veces, las historias reales, casi siempre, las historias que acontecen tal cual, cuando uno nos trata de pasar a un cuento, no funcionan, salvo que parezca inventado. Agregar elementos. Yo todas las anécdotas de las que parto, anécdotas reales, últimamente estoy queriendo cuestiones autobiográficas muy, pero muy fuertes, muchachos. Pero, ¿qué pasa? No las dejo tal cual. Les tengo que agregar algo para que funcionen así como relato. Si no, no va a pasar nada. Y si es inventada, que parezca real. Ahí está. La cuestión de parecer real, ahí tiene que ver con la verosimilitud. Parecido a la verdad. No la verdad, eso es lo verídico. Pero sí lo verosímil. Lo que se parece, habiendo sido inventado, se parece a la realidad. El cuento debe ser de preferencia breve, de modo que pueda leerse de un tirón. Esto ya lo dijo Pou cuando le enseñó a la humanidad en un texto formidable titulado Hoson, le enseñó a la humanidad qué es un cuento. No se lo pierdan. El cuento tiene que ser de preferencia breve, de modo que pueda leerse de un tirón. El orbe fascinantemente centrípeto, que es el cuento, se da de patadas con la longitud. A mí, por ejemplo, cuando me traen un cuento de 25 páginas, digo, bueno, ya el cero, ya lo tenés. Disculpame que sea tan prejuicioso, pero lograr escribir un cuento en 25 páginas, sostener la atención de... Ojo, las novelas sostienen la atención del lector durante 400, 500 páginas, las buenas novelas. Pero, ¿qué pasa? Estamos en una frecuencia de onda con la novela de esperar cómo se van a ir desarrollando, ampliando las cosas. Si la novela va para afuera, fuera del centro, excéntrica, el cuento es absolutamente centrado en sí mismo. Es, este, indudablemente centrípeto, todo va para adentro. ¿Cómo haces para sostener una narración durante 10, 15, 20, 25 páginas? No, es bastante, pero bastante difícil. El cuento debe ser de preferencia breve, de modo que pueda leerse de un tirón. Ahí está la clave, otra clave más. Este es fascinante, este decálogo. La historia contada por el cuento debe entretener, conmover, intrigar o sorprender. Detengámonos, entretener, conmover, intrigar o sorprender. Si todo ello junto, mejor. Vos cuando logres un cuento que entretenga, que conmueva, que intrigue, que sorprenda, y bueno, eso es un cuento, una historia realmente apasionante. Ahí se conjuga la pasión del escritor al poder escribir una cosa semejante, que entretenga, que conmueva, que intrigue, que sorprenda, con la pasión del lector de recibir, oír, escuchar, leer historias magníficas. Si no logra ninguno de estos efectos, no sirve como cuento. Si vos no entretenés, podés no llegar a conmover, pero si vos aburrís al lector, no sirve como cuento. Vos podés llegar a intrigar, pero puede ser que no conmuevas o que no entregas. Bueno, si hay intriga, también puede haber un relato. Si hay sorpresa, pero si no hay nada de eso, muchachos, no hay cuento. Así no es más. El estilo del cuento debe ser directo, sencillo, sin aspaventos ni digresiones. Dejemos eso para la poesía o la novela. De esto voy a hablar en un programa muy próximo. Esto que está acá, el punto 5. Ahí me ayudó. Ahí estamos. El punto 5 voy a hablar de esto muy, pero muy concentradamente, porque esto me sucedió a mí con el último cuento que es el anteúltimo cuento que escribí. Había preparado una versión que era así, más o menos, y ahora quedó así. Y hay una razón para que quede así. Traté de ser en la segunda directo, sencillo, sin aspavientos ni digresiones. Van a ver que aún llegando uno a los 60 años como voy a cumplir este año, todavía tenemos muchísimo para aprender de nuestros propios errores. Les voy a mostrar la versión terminada y la versión como era. Y ustedes después me dicen a ver cuál le gusta más, cuál le parece que funciona más. El cuento debe sólo mostrar, no enseñar. De otro modo sería una moraleja. Claro, todo cuento enseña, pero enseña implícitamente. Si vos le mandás la moraleja, el lector dice este me quiere vender fruta. Para eso, muchachos, está en ensayo. Y el Facebook, tirá toda la fruta que quieras ahí. Pero el cuento muestra y uno a partir de lo que muestra hay una enseñanza. Por ejemplo, supongamos un cuento de Poe como el tonel de amontillado, digamos. ¿Qué enseña ese cuento? ¿Cómo emparedar gente? ¿Cómo emparedar enemigos? ¿Cómo vengarse de los enemigos? ¿Es eso solamente? ¿O habrá algo superior, trascendente a todo eso? Piénsenlo. King Kong, la gran historia de Cooper, que hizo una remake formidable Peter Jackson. ¿Qué enseñó? Como decía De Santis, ¿qué enseñó? ¿A que no tenés que importar gorilas gigantes a ciudades populosas? ¿Esa era moralista? ¿No habrá algo más que está escondido ahí adentro? Que está realmente como moraleja implícita, no explícita. El cuento admite todas las técnicas, diálogo, monólogo, narración pura y simple, epístola, collage de textos ajenos, etcétera, siempre y cuando la historia no se diluya y puede el lector reducirla a su expresión oral. Vuelve acá, vuelve Ribeiro acá, mostrando aquello del punto uno que teníamos por acá, el cuento debe contar una historia, el cuento se ha hecho para que el lector pueda a su vez contarlo. Acá, acá lo tenemos, miren, bueno, exactamente, vuelve. Es tan importante esto que el autor vuelve. Vos podés escribir el cuento como quieras, dice, podés llegar a hacer noticias de diarios, telegramas, como esta armada de Drácula de Bram Stoker, esta maravillosa novela, así, con tipos textuales, es un collage de textos ajenos, no hay narrador en Drácula, es fascinante. de Oscar Wilde, que era la novela más hermosa que se había compuesto y la verdad que no la pifia. Todo eso que vos hagas es experimental siempre y cuando la historia no se diluya y pueda el lector reducirla a su expresión oral. Una historia cuando se diluya, y bueno, por ejemplo, cuando no sabemos cómo terminarla. ¿Cuántos cuentos de hoy día, de cuentistas muy afamados en mi país por lo menos, está lleno de historias que no terminan? Que uno se tiene que arreglar por su cuenta. La verdad, honestamente, estamos asistiendo a una especie de vallamiento intelectual muy, pero muy, pero muy fuerte, muchachos. El cuento debe partir de situaciones, dice en el punto 8, en las que él o los personajes viven un conflicto que los obliga a tomar una decisión que pone en juego su destino. Acá esto es clarito. Hay partís de situaciones conflictivas, un conflicto que te obliga a tomar una decisión que pone en juego tu destino. Eso es el cuento y por eso es tan fascinante. Tenemos un problema, nos sacamos de despertar convertidos en un oro de insectos. ¿Qué hacemos? ¿Qué decisión tomamos? Si llamamos a la gente se van a dar cuenta que estamos convertidos en un insecto, pero si no lo llamamos nos morimos de hambre. Bueno, Kafka, la metamorfosis, siempre es así, siempre en una situación inicial acaece un conflicto que te obliga a tomar una decisión. En la vida no pasa eso. Como vos estás ante una situación conflictiva, tenés tres opciones, dice la psicología. Una es adaptarse, otra es rajar y otra es oponerse, luchar, combatir. ¿Vos qué pensás hacer con un tema conflictivo que se te viene encima en tu vida? Si vos te adaptás y vos no peleás y bueno, por ahí sacás un buen cuento de eso, pero mejor cuento vas a conseguir si vos haces que tu personaje combata, lo obligás a tomar una decisión que pone en juego su destino. Vení, vamos a hacer una cosa, yo te voy a poner un bufé de abogados a todo trapo, vos venís de una familia de abogados. Sí, abuelo, la verdad que estaría, estoy muy contento que me pongas un escritorio, me das la clientela tuya, genial. Sí, sí, pará, pará, mi querido nietito de mi alma, tenés que hacer una cosa, decime, estoy dispuesto a eso, ¿sabés qué? tenés que dejar de escribir, acá no precisamos un escritor de pelotudeces, acá precisamos un abogado en serio, bueno, si ese hombre es cuentista, al abuelo le va a hacer Tomás, flaco, yo prefiero ser escritor, no ganaré lo que ganará un abogado de tu estudio, pero a mí no me vas a venir a correr, yo soy escritor. Así que bueno, ahí tenemos entonces un personaje enfrentado a una decisión, que pone en juego su destino, eso es el cuento, en el cuento no deben haber tiempos muertos ni sobrar nada, cada palabra es absolutamente imprescindible, de esto voy a hablar cuando les muestre la diferencia del antes y el después del cuento, de los últimos cuentos que escribí, pero esto es obvio, acá, esto es el corazón del taller de corte y corrección. Y el décimo dice, el cuento debe conducir necesaria, inexorablemente, a un solo desenlace, por sorpresivo que sea, si el lector no acepta el desenlace es que el cuento ha fallado. Otro elemento, para un cachito, acá bajó un dios desde la máquina, el Deus Ex Machina, arregló todo, yo esto no me lo creo, para un poquito, este final lo sacaste de la galera, este final no es sorpresivo, en realidad es un balde de agua fría, ¿qué me venís con esto? ¿cómo es posible? Entonces, claro, todo cuento conduce, necesaria, dice inexorablemente, a un solo desenlace, un solo desenlace, por sorpresivo que sea. Y si el lector no acepta el desenlace, es que el cuento ha fallado. Muchachos, usen este decálogo formidable, que viene maravillosamente bien en sus textos, úsenlos en sus cuentos, y van a ver cómo todo va a mejorar. ¿Les gustó el programa? Compártanlo, pulgar arriba para Marcelo y Marco, y seguimos en esto que es Canal Taller de Corte y Corrección, tu canal favorito de tips de escritura. Hasta pronto.